Hola, soy de Foguera, de Ecuador. Muchas gracias, Carlos Peralta, de Ecuador. Greti Carpio, de Ecuador. Ingrid Perdoña, de Ecuador. Yo soy Inveralda, de Ecuador. Amigos, les recomiendo esta agencia, Machu Picchu Travel. Ha sido un excelente servicio. Estamos aquí en la posada viajera donde nos hospedamos en Cusco. Y créanme, es una maravilla. Tienen que efectivamente realizar este viaje. Gracias.